Disculparnos, porque como estamos en un centro universitario, entrarán y saldrán grupos de alumnos que están en clases, así que disculpar ese pequeño ruido que tendremos entre sesión y sesión, pero está programado para que los alumnos en diferentes áreas puedan aprovechar esta oportunidad de diferentes ponencias, así que si en un momento nos quedamos un poquito menos desangelados o más, que sepáis que estamos en esa transición. Con eso pues, comenzamos. Muy bien, pues.